Por un amor verdadero, se da todo, incluso la vida. Producida por Nicandro Díaz. Protagonizada por Erika Buenfil. Yo veo un diente. Eduardo Yáñez. Sebastián Rulli. La estrella de Hollywood de Isa González. Y un elenco estelar. Amores verdaderos. Inicia lunes 8 de enero. 12.55 de la mañana y 8.50 de la noche. Solo por telenovela.